Siguiente presentación, nada más déjenme confirmar que Jorge, Alberto y Johnny Esteban están con nosotros. No logro verlos en el link. Me parece que había un comentario de... Ah, aquí está, Jorge. Ya lo puedo ver a Jorge. Qué bonito que se solucionó el problema. Si quiere, profesor, quisiera nada más presentar el título de la ponencia y una breve semblanza de su trayectoria. Y quedo atento a que el profesor Johnny Esteban también se pueda incorporar. ¿De acuerdo? Bien, el título de la comunicación se titula La comunidad de indagación, de vuelta a la presencialidad. Presenta a Jorge Alberto Martínez Yepes. Él es graduado como archivista en el 2006 del SENA, Centro de Comercio Regional Antioquia. Antioquia, perdón. Él es estudiante de licenciatura en filosofía. Semillinarista del PIED 71, de la UNAD. También de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y de semillero de filosofía para niños, también de la UNAD. Actualmente realiza sus políticas pedagógicas en el Colegio Parroquial de San Francisco de Asís, del municipio de Bello, Antioquia, en el área de filosofía, en los grados de 6 a 11 de bachillerato. El profesor Johnny Esteban, que de momento no está, pero obviamente comentamos que también es maestrante de educación, licenciado en filosofía, especialista en educación superior a distancia, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD. Docente de cursos como infancias, historias y perspectivas, y filosofía para niños y epistemología e historia de la pedagogía. Profesor Jorge, sea bienvenido a el chat y le dejo la palabra, igualmente recordándole que tiene alrededor de 17 minutos para la presentación y un espacio de preguntas de la audiencia. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, voy a compartir en pantalla, pero no sé, la ventana que tengo. No sé, abrí la ventana a mí y no me permite. Yo miro. ¿Ustedes tienen la presentación de nosotros o no? ¿Están haciendo todavía la portada? ¿Qué portada están viendo? Ah, la, la. Porque nosotros, tengo la abierta la presentación en PDF, no sé por qué nos permite compartir. También puede estar atento al chat, también a veces nos pueden ahí auxiliar. Profesor, Jorge, en la parte de abajo hay un ícono con el signo de más. Ahí, sí, en la parte de abajo, no sé de íconos, hay un botón con el signo de más. Ahí puede subir su documento, si está en PDF. Sí, ya lo voy a subir. Entonces, desde presentación, ¿cierto? Desde nuevo, presentación. Así es. Ah, ok. Ya lo subo. Un momento, por favor. Comunidad de violación. Es que no. Aquí está. Y listo. Creo que ya. ¿Lo tienen o no? No, todavía no. Bueno, procesando. Listo. Y le doy un black. ¿O qué le doy? Ya está. ¿Lo tienen o le tengo que dar algo más ahí? Le tiene que dar en presentar. Bueno, es que eso yo dele presentar. No me parece un blog y drive. Ah, presentar, presentar. Sí, 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 sí. Ya, yo creo que ya le di. Perfecto. Y ahí está. Adelante. Sí, ¿lo controlan ustedes o lo controlo yo? Sí. Este, puede, puede usted, este, controlarlo igual con las, con los botones de adelante a atrás. Ah, pero. O si gusta, también nosotros podemos moverlo. No, vayan moviéndolo, por favor, que estoy nuevo en este, en este, en este, en esta red. Muy bien. Ok. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Martínez Yepes. Estoy en esta ponencia de la comunidad de indagación. De vuelta a la presencialidad. Me subes un poco, por favor, la, la presentación. Ok. Entonces, tenemos un antecedente. Antes de, 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 de entrar de lleno con el, con el tema, tenemos el antecedente de que la identidad, la búsqueda de significado y la necesidad de encontrar, posterior a esta época de pandemia, una respuesta a los distintos sucesos que marcaron la vida de los niños, ha seguido siendo una constante de inquietud, a lo cual diferentes estudios han concluido que lo lúdico y creativo permitieron a estos una salida afectiva y emocional a la carga que significaba el encierro y la virtualidad como modo de interacción. Cito a hincapié, López Rubio, UNICEF 2021. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que desde, desde la pandemia, pues los, los, los jóvenes o los, los niños han tenido pues una, ha tenido una repercusión ese, esto del encierro de la pandemia. Y aquí se, se esboza que todo esto, esto, que la lúdica, la creación, el pensamiento dinámico ha seguido desde la preocupación de la educación por contextualizar, por ayudarlos a, brindarles estrategias de aprendizaje que no, que eso no se queden solamente en el lado cognitivo, sino también en el lado emocional y que logren que los jóvenes o los, o los, o los niños, pues a través de estas herramientas o estas estrategias, pues tengan una ayuda para poder desarrollarse plenamente, ¿sí? Sí, subes por favor la presentación, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto de, que había citado, y que de lo lúdico y lo creativo, aparece la comunidad de indagación. La comunidad de indagación potenciadora del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso con los niños y niñas, la comunidad de indagación como esa estrategia, bueno, la comunidad de indagación es un programa, pero, de filosofía, pero, pero también es una estrategia que ayuda a los jóvenes, a los niños, a, precisamente, a través de potenciar, a través de incitar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, poder servirle de ayuda para que el niño o el joven logre proyectarse en su ser, tanto en la escuela como también en la vida, en su vida diaria, ¿sí? Y proyectarse. ¿Sus, por favor, la diapositiva? Ok. Hay unas ventajas que ofrece esta comunidad de indagación. La comunidad de indagación como una oportunidad de incentivar habilidades en el estudiante, en el profesorado mismo, la vocación formativa de la institución, en la que la integralidad de la persona es el eje central de la formación. Por favor, cito a Moreno, la comunidad de indagación brinda elementos para autoexaminar la vida propia, para someter a crítica las propias convicciones, de modo que, más adelante, ellas no se impongan en los diálogos con los demás y desaparezca cualquier sesgo autoritario en el ejercicio del diálogo. Muy bien, entonces, aquí, la comunidad de indagación, pues, le brinda una ventaja también a la misma institución, en tanto que la institución sea el garante de que hayan elementos físicos y también tecnológicos para que se pueda implementar la comunidad de indagación como tal. La comunidad de indagación, vale recalcar, sale de la filosofía para niños, pero también se proyecta como una didáctica que puede ser útil en otros espacios también, tanto académicos como también extraacadémicos, por ejemplo. Y bien importante que la, que el profesorado también se involucre en la comunidad de indagación, sepa realmente qué es una comunidad de indagación, que no actúa verticalmente, sino horizontalmente, claro, con una guía, el profesor es una guía allí, pero también es una, es construir juntos el conocimiento, es buscar el conocimiento, precisar, investigar, ¿sí? Pero junto con los estudiantes, con los jóvenes, en ese encuentro, pues, lúdico, creativo y un tanto ético también. Eso es lo positivo, por favor. Ok. Entonces, desde esa implementación, desde esa, perdón, desde esas ventajas, pues, nosotros realizamos, o yo realicé una, desde mis prácticas pedagógicas, realicé en el grado segundo básica primaria una implementación en el Colegio San Francisco de Asís del municipio de Bello Antioquia en Colombia, donde es, pues, dos secciones de filósofis para niños, el 27 de abril y el 11 de mayo. Allí, pues, el grupo, el grado segundo de primaria está conformado por chicos y chicas de seis a ocho años de edad, muy, muy, muy curiosos, ¿sí? Entonces, allí, en la diapositiva pueden observar que hay, estamos en la biblioteca del colegio, pues, no se ve claramente allí que tengo un libro del principito que voy a compartir con ellos porque vamos a desarrollar la primera sesión de filosofía para niños, o se desarrolló la filosofía, la primera sesión de filosofía para niños en torno a ese, a ese libro del principito. Entonces, siguiente diapositivo, por favor. En esa implementación, en esa primera sesión del 27 de abril, se realizó la lectura en voz alta, la realicé con, era un libro ilustrado donde yo iba haciendo pausas, mostrando el a los chicos y las chicas que iban nombrando en los dos primeros capítulos que se trabajaron del principito, y luego ellos iban, o a la par, ellos iban dibujando, ellos iban, yo les di unas instrucciones ahí en la diapositiva que mostramos anteriormente, les había dado unas instrucciones de que podían, pues, ellos ya traían sus colores, sus cuadernos, bueno, hay que, hay que precisar que esto es, estaba en el contexto de una clase de lenguaje, la profesora de lenguaje de segundo de primaria, nos abrió el espacio, sí. Y yo ya estaba ahí acompañándonos, pero, pero en papel más bien pasivo, ¿no? Ahí yo estaba con ellos, yo me integré después a la lectura, pues, no, no estuve ahí, pues, de pie todo el tiempo, sino que me integré a ellos en una especie de rueda, en la mesa redonda mejor, y empecé como a compartirles el libro, ellos, el cuento, los dos primeros capítulos del cuento, y bueno, ellos iban desarrollando estos dibujos que ven ahí en la gráfica, no les puedo, no se puede mostrar claramente a los niños, porque, por cuidado, pues, de ellos mismos en internet. Y bueno, ellos iban, pues, desarrollando esa parte que llevamos a entrar en, en que salió de todo eso. Bueno, diapositiva, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, aquí también está la del 11 de mayo, que se realiza un ejercicio narrativo también con los mismos niños de ese grado segundo, pero aquí un cuento donde, de su autoría, donde ellos se proyectaron, se contaron ellos mismos a nosotros en general, y de donde procedían sus expectativas de pequeños, de sus miedos, sus alegrías, pues, nos contaron algo. Entonces, ellos, algunos dibujaron y escribieron, otros dibujaron solamente, casi parecido a lo que hicieron con el principito, solo que aquí eran más de ellos, otros volvieron magnífica a su familia, entonces, hicieron superhéroes a sus hermanos, a su papá, hasta el mismo perrito gatico que tenía, fue como protagonista en ese cuento que ellos, que ellos, valga la redundancia, nos contaron. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, entonces, desde allá, desde tanto la del 27 de abril como la del 11 de mayo, tenemos unos hallazgos. Los niños con habilidades de sentido común, niños que manifiestan facilidades emotivas, niños que están ubicados, asertivamente, en lo que es la realidad, niños con un sentido solidario, y niños que aman a los seres más débiles. Entonces, en el cuento del principito, había uno que pintó la serpiente tragándose al elefante, entonces le preguntaba, le preguntaba yo, pero ¿por qué les pareció tan interesante? No, es que es imposible, decía el niño, y la niña, porque habían varios, que un elefante, que una serpiente se traje a un elefante, o sea, niños con sentido común, que se proyectan ya, que son capaces de diferenciar lo que es real y no real. Había una niña que pintó, con ese capítulo 1 y 2, ahí el piloto desciende en el, pues elevar el avión, entonces está arreglándolo, entonces ella también pintó, porque pintaba eso, decía ella que porque ella quería cuando grande ser ingeniera o mecánica, algo así, se estaba ya proyectando. Había un niño que se me acercó y le dijo que me parecía que le parecía el cuento muy, pero muy triste, o que le daba ganas de llorar cuando lo veía. Muy interesante, los saberes se tienen ellos previos, porque también, si se dieron cuenta en la diapositiva, habían unos que pintaron ya con el zorro y con ellos, la mayoría habían visto el principito, pero entonces ellos quisieron como mostrar que ellos conocían en la historia y querían pues como, estaban muy animados, inclusive cuando yo los convidé a que leyéramos desanimar en todos, unos dijeron que ya los conocían, pero que querían que leyéramos eso. Es muy interesante mantener, ah bueno, el sentido solidario, porque a la hora de que ellos, había un niño que no tenía con qué pintar o escribir, entonces sus amiguitos le proporcionaron esa ayuda. Y en cuanto al ejercicio de la narrativa de ellos mismos, desde la del 11 de mayo, ellos, digamos que muchos también, hubo uno que pintó un gato y me dijo, me contó que la historia del gato, ah bueno, la pintó, pintó y escribió la historia que era que tenía un gato, pero que el papá y la mamá le obligó a entregar el gato. Entonces, esa es como la, la protesta del niño, que pues ellos comunes no pueden, digamos, irse en contra de eso, pero, pero si trasgreden un poco, se vuelven un poco trasgresores, digamoslo así, entonces la comunidad de indagación dentro del contexto de los de la filosofía para niños y para con niños, ayuda a que el niño logre ese pensamiento crítico, esa, esa, digamos, esa forma de ser trasgresor, pues en el buen sentido de la palabra, no. Y es importante y muy interesante, pues, para mí ese ejercicio de comunidad de indagación. No sé si nos pueda permitir pasar a la sesión de preguntas, es que el tiempo lamentablemente la ponencia terminó, pero la ventaja es que podemos abordar el resto de las inquietudes o de la comunicación que queda pendiente precisamente en las preguntas. ¿Qué le parece? Muy bien, gracias. Muy bien, hay una primera pregunta relacionada con un concepto mucho más teórico. No sabemos si usted coincide en que el término de comunidad de indagación también deriva del mismo autor, bueno, del constructo que plantea Garrison relacionado también con la comunidad de indagación dentro de un entorno virtual. ¿Si hay coincidencias con este autor o sería, digamos, por otro lado la, del cual parte la, la, la base teórica de la comunidad de indagación? ¿Dentro del contexto virtual? ¿Le dices? No, digamos, en Garrison es muy, muy presente en el contexto virtual. Lo que la pregunta sería si usted coincide o más bien encuentra parecido en términos de constructo al concepto de Garrison o usted parte del concepto de comunidad de indagación de otro tipo de autores o de otro tipo de constructo. Bueno, yo soy más de la parte de Lisman, más de Lisman, pero sí me parece, pues se puede adaptar de hecho al entorno virtual, obviamente sí. Sí, la diferencia sería más o menos como el medio. En el caso de Garrison sería más virtual, ¿no? Y en su caso, bueno, sí creo que la ventaja es la parte intersubjetiva de la experiencia. Y quería preguntarle, dentro de la cuestión intersubjetiva, creo que lo que más enriquece una experiencia como esta es precisamente las particularidades de las representaciones de los alumnos que no encontraríamos en otro contexto, sino que pertenecen a ese contexto, al cual ellos representan por medio de la lectura. ¿Usted considera que hay algún tipo de representación, digamos, propia del contexto que destaque sobre otras experiencias de comunidad de negación? Sí, esa me impactó mucho, esa que les conté del chico en la narrativa del mismo, de su historia, con lo del gatico, ¿cierto? Me pareció como muy, muy importante esa parte, o el como negándose a aceptar eso, protestando a través de la narrativa. Y me pareció una muy, 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 muy importante y muy sobresaliente, cuando una niña pintó al hermanito con una capa, dijo que él era el superhéroe, el superhéroe de ella. Entonces, pues, muy importante esa parte, como ya toca los lazos familiares, me parece que eso importa mucho dentro del contexto educativo, que es un contexto integral, pues. Claro, sobre todo ahorita que podemos ver los efectos del rendimiento académico vinculados precisamente a círculos mucho más lejanos que la escuela. Y, digamos, dentro de este contexto, ¿cuál fue para usted el reto o los retos más grandes al momento de aplicar una comunidad de negación dentro de un contexto tan complejo como este? Bueno, el reto fue, primero, desarrollar qué iba a hacer con ellos, era buscar como la dinámica respetando los lineamientos, pues, que da Lisman, pues, vuelvo y digo, pues, me estaba guiando más por Lisman, entonces, y por el doctor Diego Pineda. Y, bueno, pues, no quería respetar lo que es el programa de filosofía para niños en el sentido que es narrativa, entonces, no quería como salirme, no irme para otro lado porque, pues, eso es personal, pero yo pienso que a veces se ha abusado de la filosofía para niños en cuanto que nos alejamos de la filosofía y nos vamos totalmente hacia el juego. Y, bueno, es importante el juego como un medio, pero no un fin. Claro. Sí, digamos, la parte lúdica por sí misma no representa la comprensión, sino más bien es la oportunidad para que se desarrolle, porque a veces pueden quedar ahí, ¿no?, en algo lúdico y no hay nada de comprensión. Entonces, tienen que tener contenido que precisamente lleve algo así. Y, sobre todo, en la parte de la filosofía, que es algo sumamente relevante y que muchas veces se ve alejado del algo manipulativo o de algo presencial. Se ve como muy enabstracto, ¿no? Y el hecho de llevarlo en la bula, me imagino que es una de las más grandes aportaciones del trabajo. Bueno, me sirvió mucho, me sirvió mucho como estaba en el, bueno, yo, eso fueron como oportunidades extras de lo que yo estoy desde sexto a once, entonces estamos en el sexto bachillerato, aunque también ahí implementé unos cafés filosóficos con biología. Pero me sirvió mucho lo que nos estaba enseñando, pues nosotros en la práctica también recibimos retroalimentación teórica, que estamos en el marco de la gamificación, entonces nos estaba, me sirvió mucho esa parte para no confundir. La gamificación no es juego, simplemente es hacer al niño o al joven pensar que está jugando, digámoslo así, pero realmente está aprendiendo, algo así. Yo lo he manifestado más como un camuflaje del juego, pero sí, pero sin salirnos de la narrativa, como decía yo antes. Claro, sí, totalmente es, también hay mucha parte de creatividad y diseño basado en esto que se le conoce al storytelling, ¿no? Basando en algo narrativo y hacerlo más natural, algo mucho más ecológico. Bueno, hay otra pregunta relacionada con el carácter progresivo de su experiencia. ¿Qué cambios, ya una vez implementado la experiencia, haría, ya que tiene la recopilación de resultados en una futura experiencia? ¿Qué cambios haría? Bueno, no, yo quiero seguirme, pues, en la próxima práctica, pues, de las clases de bachillerato que tengo. De hecho, hasta quiero proyectar esta comunidad de indagación en el mismo bachillerato. Pues, ya lo estoy haciendo, ya lo finalicé con lo que les dije de la transversalidad con biología y un test, pues, de un científico. Pero quiero seguir también, quiero continuar con esto del principito y también de esta narrativa de ellos mismos, pero entonces de una forma un poco más, digamos, un poco más planeada, no tan espontánea. Aunque es buena la espontaneidad y, de hecho, desde filosofía para niños es muy importante que de los propios niños, porque la filosofía para niños es pensamiento desde los niños, ¿cierto? La creatividad de los niños, entonces todo lo que salga de allá, la creatividad, la ética o, qué sé yo, cualquier clase de manifestación filosófica tiene que emanar de allí. Pero, entonces, sí llevar un poco más un derrotero, porque me sentí como que había, a veces, como que estaba trabajando como en el momento, ¿cierto? Pero, bueno, está bien. Le mejoraría un poquito eso. Sería más planeado, le haría más una guía bien, pero no imponerla, porque tampoco se puede imponer. Pero, incluso, para niños no podemos trabajar con imposiciones. Eso lo tengo muy claro. Es un modelo flexible, ¿no? Que tendría cierta base y también la oportunidad de recoger la parte espontánea, porque hay que ser muy hábil para eso, me imagino, ¿no? Entonces, dentro de este marco, no sé si usó o más bien pensó en una metodología o ha pensado, en futuras aplicaciones, una metodología particular para analizar los dibujos y los comentarios, tanto de las niñas como de los niños. ¿Una metodología particular? Entonces, ya es como muy personal. De hecho, eso me ha pasado a mí. Yo también he trabajado filosofía en cárceles, pero no dentro del plantel, sino que lo trabajamos en teoría, pues, en un semillero que estuve también. Y es eso. O sea, no tanto crear esquemas y unos test especializados, sino más. Bueno, desde el filósofo de paraños, la evaluación se da en esos criterios de presento creativo, cuidadoso y ético. Sí, evaluarlos desde esa parte, mirar qué concepciones están teniendo los chicos desde sus dibujos. Habría que hacer una transversalidad, ahí sí, más concreta con la profe de segundo de lenguaje, pues, yo la tengo, pero no pudimos sentarnos, pues, realmente, después de esos ejercicios. De hecho, de hecho, quedé en involucrarla más activa dentro del ejercicio, porque la vi muy dispersa, no es por criticarla, simplemente que yo tampoco la invité para participar. Entonces, ella me cedió a mí toda la sesión. Le guste, pareció que eso lo sacaba a ellos de ese contexto académico de los niños, pues, aprendiendo a leer y a escribir y todo eso. Pero yo quisiera como que ella también participara. Entonces, sería con ella hacer la transversalidad y así poder, realmente, evaluarlos. Pero no una evaluación, pues, así como evaluamos a los de sexto y de sexto a once, no. Y de hecho, pues, esto me ha servido para replantear mis otras clases. De hecho, hice unas clases de unos filósofos ya en once, casi a la usanza de comunidad de indagación. Fue muy interesante porque me transformó un poco, sí. Profesor, hay muchas preguntas pendientes que ya no nos da tiempo de abordar. También comentarios muy buenos acerca de la experiencia. La mayoría coincide que la principal virtud es el carácter significativo que implica en el aprendizaje. Entonces, le agradecemos mucho por su trabajo y esperamos que nos pueda acompañar a las siguientes comunicaciones. Muchas gracias. Gracias. Bien, les agradezco mucho su presencia, profesor. Dejo mi moderación al profesor Amado Gutiérrez. Está por aquí. Ahí está. Muy bien. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.